Vale, aquí en personalización te voy a enseñar rápidamente las razas Eh... novio para creerlo... Vale... Vale... Estos son los humanos más normales Que tienen su bonificación racial de rango para atacar Su bonificación a rango al plazo que viene siendo que las unidades siguen teniendo más fondo rango y tal Sus dos tipos de daño son armas de juego Que son las kinéticas, vamos, el daño físico Y las armas láser que son las de daño de fuego Tienen algunas unidades que despegan torretas y drones para atacar Y bueno, básicamente son militares y tal Con sus cañones, sus tanques, sus soldados de infantería y toda la pesca Luego están los Kirko Que empiezan con estas unidades pequeñajas Que es su bonus inicial Que son las típicas que pueden ir creciendo Un poco como los Dracónidos en el Age of Wonders 3 Eh... Sus tropas de categoría 1 y 2 son más baratas Sus canales de daño son biológicas Que viene siendo lo que envenena y demás Y siónico Que ignora Las armaduras La población crece rápido Son buenos cuerpo a cuerpo Y tienen estas dos habilidades raciales Que es regeneración y escudo El escudo básicamente es que cuando hay unidades juntas unas de otras Se dan Pues el escudo Este que les reduce daño venga donde venga Que no es armadura ese escudo Luego tienes el sindicato Que son los centrados en temas diplomáticos y demás Tienen una más barata de toxina Que son los hechizos globales digamos Sus tipos de armas son eléctricas y siónicas Y tienen esclavos y unidades de sigilo que no se como van Las amazonas Son unas tías que van montadas en dinosaurios Empiezan como animal al azar al empezar la partida Eh... Pueden ganar comida matando animal Daño biológico y láser O sea es veneno y fuego Tienen mierdas genéticas con las huestras Se reforman bosques Y... Son más efectivos en los bosques Tienen más moral Luego están los de bar Que son los enanos digamos Tienen más energía que es lo que funciona como dinero Eh... Les cuesta menos acelerar producción Daño de fuego y daño explosivo Que... Según pone esto son también cinétricas Creo que no la tienen otras razas Eh... Especialistas en daño de área Producción a mansalva Y son capaces de crear y descrear montaña Y luego el ensamblaje Que son los que son como no muertos digamos Que empiezan más... Con más cosmita Que es la... El recurso raro que se utiliza para Tunear las unidades Y para las unidades de último nivel Eh... Cuando les pones modificaciones Para mejorar la unidad Se aplican al instante En el resto de razas Pues durante un turno Tienen un malus Que se están todavía cambiando el equipo Y normalmente tienes que esperar Para sacarlos el máximo partido Y utilizan Daño eléctrico Daño quinético Correcto Eh... Pueden revivirse con Reensamblaje Recogen recursos extra De campo de batalla Estos tienen tecnologías Para sacar más beneficios De cada batalla Y tienen resistencia natural Al daño eléctrico Y luego la tecnología secreta Que es lo que no se ve en diplomacia Tienes que fijarte tú En las unidades que lleva O... Si lo está ocultando Porque no usa nada de ellos Hasta el final Pues... Intentar robárselo de algún modo Tienes el prometeico Que son especialistas En reventar cosas Básicamente Y tienen también Tipo de daño Térmico y cinético Esto se puede usar para Potenciar Lo que ya tiene una raza O para darle Otros tipos de daño A una raza que no los tiene Eh... Tiene facilidades para Colonizar zonas Con tipos de ternos jodidos Y utilizan mucho El daño de fuego Para... Para... Para que se ven En el mapa Synthesis son los que se conectan Entre sí Y hacen gitanadas raras Pueden hackear unidades mecánicas Conectar unidades a la red Para hacer historias No se muy bien como van Porque no os puedo todavía Los celestiales son Centrados en Ataques Siónicos Y térmicos Son en plan Los... Los legalillos Digamos Que le cambian a los NPCs Y demás Y tienen bonificadores Y tienen bonificadores de moral Y... Merechidas defensivas Void's Edge Son los de teleport Y demás Además tienen cosas extrañas Del estilo Pues a ti te duplico Te hago un eco cuántico Y entonces pues Estas en dos sitios a la vez Y haces dos cosas distintas A la vez Durante unos tiempos Y después se deshace la unidad espejada ¿Qué pasa? Que si se muere la unidad original La espejada En vez de desinvocarse Se convierte en la... En la real Y eso Hacen portales Crean clones Tienen historias para desestabilizar Ralentizar Y bueno Daño arco Tiene otros Xenoplaga Son los que se dedican a... Expandir una plaga a alguien Por los mundos Empieza también con este Pecañajo bicho Que no hace gran cosa Y el bicho en sí Puede evolucionar Lo que pasa Es que aquí no aparece Porque para que evolucione No tienes que ir investigando las tecnologías No funciona desde el principio Y... Bueno Eso es Contagiar a otros bichos Y si a la cara del combate ganas Estaban contagiados Pues o te evolucionan O... O te son un bicho nuevo De los de pústula Para ir empezando otra vez La evolución Centrados en cinético Y quim Y los psico en umbra Son Los que se dedican a invocar demonios Del más allá Y hacer gitanada rara Sus unidades tienen cosas del estilo Cuando me muero Que ha de una sombra mía Que sigue luchando por mí Hasta el final del combate Y cosas así Y luego tienen un montón de historias De bajar la moral del enemigo Y de aprovecharse de la moral Y luego aquí Pues son Bonus y tal Para personalizar un poco más A bajo nivel Para ver el héroe Y su situación inicial Por ejemplo Esto sería para centrarse en operaciones cubiertas Que son las cosas de robar Y operaciones ocultas desde el mapa táctico Tradición marcial es para Facilizar el acceso a armas y demás También puedes empezar pues con armas especiales Que algunas por ejemplo esta dependen de De la facción que elijas Puedes empezar con un vehículo También depende de la raza Claro está Y luego si quieres tener más cosas También te puedes pillar bonos negativos Que algunos te dan Además de una cosa negativa Un bono positivo Por ejemplo este Si matas gente en combate te da mejor algo De hecho Todo esto te dan una cosa negativa Pero te dan una pequeña positiva Que también te da un poco de juego Y con eso pues podrías coger de arriba Más cosas Bueno Luego tienes lo típico de personalizar la apariencia y tal Vemos que aquí tienes La raza y La tecnología secreta Pero luego cuando entras en Bueno Te voy a enseñar también la campaña Esto es la intro Que bueno Si quieres un día te la pongo Y luego tienes aquí Las campañas iniciales Que son de Tres razas Y el resto que se van desbloqueando Según juegas las razas iniciales Y cada raza pues tiene su Planeta inicial Y según vas avanzando Vas desbloqueando nuevos planetas Para seguir haciendo las misiones Y Cuando arrancas un planeta random Tienes también varias opciones para el planeta También lo puedes personalizar completamente Con duración avanzada Te da un borronazo de opciones Lo típico Eh Eh Bueno ya ves que hay 600 tipos Y Eh Te voy a enseñar por último Como son los árboles tecnológicos Bueno ya tengo una pequeña introducción Que mientras está cargando En el fondo de la raza y demás Y cuando termina de cargar Te has dejado a la raza Unidad 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 Y las tecnologías, el primer turno no puedes investigar nada, pero a partir del segundo sí, así que te voy a enseñar el segundo. La rama militar, tienes la de la raza, que si tienes varias razas puedes desbloquear aquí las damas. Y aquí pues lo que te he comentado por ejemplo de los de enchaplaje. Esta sería la primera unidad que desbloqueas de categoría 2, bueno miento, la primera es esta. Pero esta que es la primera es que es así en plan tocha, que vuela y demás. Tienes aquí el modelo de la unidad, pero a su lado tienes la versión vehículo para los héroes. Y con la última de todas por ejemplo, pues lo mismo. Ah, de hecho esta no es, esta no la había visto. Vale, pues con la penúltima era. Tienes esta que es la versión unidad y tienes la versión vehículo para poner al héroe. Bueno, esa sería la rama de la raza en militar. Luego tienes la rama del primer tipo de armas, que en este caso es la munición cinética. Y la de arco, que son eléctricos. Y luego tienes la tecnología oculta. Ya tienes sus historias, algunas son unidades. Y otras pues son ataques de combate, ataques del mundo, hechizos permanentes, aquí no hay, pero bueno, podría haber. Y luego en civil, pues tenemos siempre unas que son de doctrinas, que son los hechizos permanentes globales, no los que son puntuales. Luego tienes una sección central, que es también común a todas las razas, que es la economía, que permite desarrollar distintos tipos de recursos. Que son los de aquí arriba. Y luego las operaciones, que es para controlar la parte de hechizos en el mapa, operaciones encubiertas para robar, para debilitar de otras formas y tal. Que es también toda esta rama. Ah, lo que te decía antes de armas finales para la victoria apocalíptica. Debería haber por aquí. Esta. Es siempre una a mitad de rama que te da la posibilidad de construir un edificio. Ese edificio te va a permitir después hacer un efecto apocalíptico que es más potente cuantas más copias de ese edificio tengas. Lo cual te requiere al menos tres ciudades para tener a nivel máximo. Y luego cuando lo tienes a nivel máximo, puedes hacer el apocalipsis de ese tipo de tecnología. Que si pasan diez turnos y no te lo paran, pues ganarías. Y eso es la revisión rápida.